Alex, ¿crees que Raymundi podrá venir hoy? Oye, la de ayer estaba Raymundi. Te vi como interesado, Raymundi, en esa, como que... Sí. Sí. Alex, ¿tú crees que Raymundi podrá venir hoy? No sé, ¿a dónde? Bueno, esta noche hay una celebración muy especial en Ecomoda. Mira esto. ¡El cumpleaños de Betty! Doctor Mario Calderón, ¿no se va a manifestar con otro besito? Esta noche a las 8 por Telemundo. ¡Felicitaciones! ¡Pirurín, pim, 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 pum! ¡Que se pare la bola! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare dos veces! ¡Que se pare tres veces! ¡Toma, toma, toma! ¡Que se pare cuatro veces! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Que se pare cinco veces! ¡Toma! ¡Dale, Tabara! ¡Se me quedó el otro día! ¡Que Baile el Mago! ¡Que Baile el Mago! ¡Ay, la bola! ¡Veite el Mago! ¡Veite! ¡Óyeme! Seguimos pasándola bien. Este Puerto Rico gana para el pueblo. Y ahora quiero que alguien en su casa gane hasta 400 dólares. Llámame ahora mismo. ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! Vamos a tirar la bola. Vamos a ver. Y entonces me dicen cuál de nuestros talentos quiere que lance la bola por la persona. Óyeme, si quiere venir a jugar, si quiere venir a jugar aquí en vivo para que gane dinero, envíe la palabra YO VOY al 787-420-9020. Bien facilito, todos los protocolos. 787-420-9020. Envíe por texto YO VOY. Ese número que está ahí. Bien facilito. Bueno, primera llamada. Vamos a ver si le encestan hoy. Vamos a ver. Hello, buenas noches. ¡A la gente con el territorio gana! ¡Eso, eh! ¡Esa es la actitud! ¿Quién me habla? Adriel de Sidra. ¿Adriel? Sí. Adriel de Sidra. Mire, Adriel, ¿cuántos años usted tiene? Yo tengo 14. ¿Tiene 14 años? Y cuénteme, ¿con quién está en su casa? Con mi madre y con mi padre. Muy bien, muy bien. Adriel, ¿y le gusta Puerto Rico gana? ¿Le gusta Puerto Rico gana? ¿Está ahí pendiente? Sí, todos los días. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Soy. Eso es algo bien bonito, Tamara, porque es algo familiar. Desde los niños hasta las personas mayores, las personas de 30, 40, 50 años, gracias a papá Dios hemos podido llegar a todo, a todo el público, que es algo para nosotros satisfactorio, porque desde los niños, de los bebés que empiezan a bailar desde el principio, los nenes mayorcito, los nenes mayorcito, los de high school, las mujeres, los hombres, todo el mundo pegadito, porque es un programa familiar para ustedes. Gracias, gracias, Puerto Rico. Bueno, Ariel de Sidra, tienes 14 años, Ariel, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti, primero que todo? ¿Quién tú quieres, papá? El cabezudo. Mira, Ariel, por si acaso, Sudeli la tira también súper bien. El cabezudo. El cabezudo. Ahí está. Y Finito también, y Tatín, y Guriel, y Estefan y Mita bien a Nati y Natacha. Sí. Y Betty la tira bien también. ¿Estás seguro que quieres el cabezudo, papá? Sí, el cabezudo. ¡Ay, vamos con el cabezudo! Ok, Ariel, ¿de dónde tú lo quieres? ¿De 100 pesos? ¿De 200, de 300 o de 400? De 200. De 200. ¡Viene! La presión, la presión, el cabezudo. Ariel, ¿en qué grado, en qué grado tú estás? El noveno. ¿Estás el noveno? Tiene que estar Adolfo allá en Argentina, mirando esto ahora mismo. Pero, Alex, ¿qué hace, Alex? Ok. Ariel, 200 pesos. ¿Estás seguro que no la quieres de 100 pesos? No, no, de 200. De 200, está bien. ¿Tú tienes buenas notas? Sí. Ok. Ariel de Sidra. Cabezudo. Un niño de 14 años. Papi. A la una. A las dos. Y a las tres. Sudeli, tírala rápido. Sudeli, tírala rápido. Tírala rápido. ¡No! Ariel. Ariel. Dime, dime. Te voy a dar 100 pesos. ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mañana! ¡Ya ha llegado, Betty! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡A la una.